¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, bienvenidos a Vick Spain, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. Seguro que muchos de vosotros recordaréis el año 2009. Fue un año súper, súper importante, no hablo en el mundo en general, sino en el mundillo Victorinox, ya que ese año, Victorinox cumplía 125 años de historia, 125 años de fundación. Bueno, para celebrarlo, sacó a la venta la serie jubileo, la serie 125 aniversario, llamadlo como queráis. Y entre otras cosas, dentro de esa serie, sacó a la venta, posiblemente, la mejor pieza que Victorinox ha fabricado, y fue la Victorinox editaje. Pues estas cuatro piezas que estáis viendo tienen muchísimo, muchísimo que ver con ese 125 aniversario, Y hoy, os lo voy a enseñar aquí, en un nuevo Victorinox colecciones. Ya sabéis, este tipo de vídeos, donde repasamos las mejores colecciones que Victorinox ha sacado a la venta a lo largo de sus años. Y antes de dejaros con el vídeo, como siempre quiero recordaros, a los dos colaboradores del canal, tanto Cuchillería Gómez de Pamplona, como Swiss Shop de México. Ahí os dejo sus respectivos cupones de descuento, y ahora sí, ¡vamos con la intro! Bueno, pues ya estamos de vuelta y vamos con las presentaciones, porque soy un desastre, y antes no os dije ni siquiera el nombre de lo que hoy os vengo a hablar. Y es que hoy aquí, en Victorinox Colecciones, vengo a hablaros de la colección Black Edition de Victorinox, que seguro que a muchos de vosotros os suena, seguro que habéis visto alguna de estas piezas, o bien en Instagram, o en algún grupo, o en algún foro, o incluso en Ebay, ¿vale? Pero seguro, seguro, que no habéis visto nunca las cuatro juntas. La colección la forma en cuatro piezas, pero quizás tampoco sepáis qué modelos exactamente forman parte de esta colección. Pues de todo esto es de lo que hoy os vengo a hablar. Como antes os decía, esta colección tiene que ver muchísimo con las del 125 aniversario que Victorinox sacó en el año 2009. Y es que, al poco de sacarlas, el distribuidor oficial de Victorinox en Francia, que se llama Beligné, aquí sería muela, comercial muela, pues en Francia es Beligné, vio estas 125 aniversario, que yo tengo aquí una para que la veáis en todo su esplendor, ¿vale? Cachas en seguidor, logo grande dorado, logos pequeñitos de Victorinox dorados, una auténtica pasada, ¿vale? Pues Beligné vio estos modelos del 125 aniversario y dijo a Victorinox, quiero haceros un encargo. Quiero algo muy parecido, diferente obviamente, pero muy parecido a esas 125 aniversario que son realmente espectaculares. Entonces, encargó, ¿vale? Estas Black Edition. Y diréis, ¿vale, Marcos? Es un encargo del distribuidor de Francia a Victorinox. ¿Y cómo es que llegaron a más países? Entonces, bueno, pues la respuesta puede sorprenderos, pero aún no la sé. Cuando estoy grabando ahora mismo, todavía no la sé, y si edito el vídeo más tarde y me llega esa información, os la pondré por aquí por debajo. ¿Por qué? Porque en un principio Victorinox lo que me dijo, o lo que tenían ellos en sus registros, era que solamente habían hecho esta colección para Beligné, y no recordaban haberla sacado a más países. Sí, es surrealista, pero a mí es lo que me dijeron en un momento. He vuelto otra vez a preguntar, así que repito, si tengo algo más de información, os la pondré por ahí, y si no os pongo nada, pues es la información que tenemos. Ahora también os pregunto, dejadme en los comentarios, ¿ha llegado a más países? A España tenemos claro que sí, y la trajo Muela. Y si la trajo Muela, la trajo de Victorinox, pero vuelvo a repetir que Victorinox no tiene mucha constancia, danos cuenta que han pasado 11 años, de que luego las exportase a más países. La pregunta es sencilla, ¿ha llegado a vuestro país? Si ha llegado a algún país más que España, dejádmelo en los comentarios. Como antes os decía, cuatro piezas que vamos a empezar a verlas ahora mismo una por una. Y vamos a empezar por la pequeñita, por la más pequeña de todas. Y como no, pues supongo que muchos de vosotros ya sabréis del modelo que se trata, porque obviamente en 58 milímetros tiene que ser sí o sí la Victorinox Classic. Así que vamos a sacarla de la cajita, y vamos a verla en todo su esplendor. Voy a enseñaros también todas las herramientas, porque luego a la gente protesta. Es verdad que para muchos de vosotros será ridículo, pero, pero. Navaja de 58 milímetros, dos capas y siete funciones, esta Classic SD. Como estáis viendo, es una auténtica pasada. Luego os la mostraré, o la compararé con la del 125 aniversario, pero cuando lleguemos a un modelo de 90 euros, ¿vale? Si os fijáis, si os recordáis lo que os acabo de enseñar, exactamente lo mismo. Pero en este caso, las cachas son negras, ¿vale? Y es eligrafiado encima, que no es dorado, sino más bien plateado. Es una auténtica pasada. Yo entiendo que a Beligné les gustase la idea, y hayan querido luego, pues, hacer este encargo, porque es una pasada. Obviamente, más bonitas son las rojas, pero como colección, estas son increíbles. Deciros que son limited edition, pero no sabemos cuántas se fabricaron. Así que yo os diría que si podéis hacerlos con cualquiera, me da igual cuál, que os hagáis con ellas. A mí me parecen, repito, brutales. Luego os diré cuál me gusta más a mí, pero bueno. Repito, siete funciones que vamos a empezar a ver ahora mismo. Sería hoja grande, o bueno, hoja, 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 nada más. Lima de uñas con destornillador plano. Recordad que si acaba en punta no sería SD. Esta es SD porque acaba con destornillador plano. Por este lado tendríamos tijeras, ¿vale? Y como últimas funciones, anilla, pinzas y palillo, ¿vale? Victorinox Classic Black Edition. Muy coleccionable, muy, muy coleccionable. Vamos ahora con la segunda. No vamos ni a parar. Y la segunda nos vamos ya a los 84 milímetros. Y es que el modelo que hoy os traigo, bueno, que hoy os traigo, no. El modelo siguiente sería el modelo Waiter. Un modelo muy chulo, en 84 milímetros, como antes os decía, de una sola capa. Y que ya no es que sea muy coleccionable, sino que además, si os podéis hacer con la Waiter normal, a mí es un modelo que me gusta muchísimo. Precisamente por eso, por los 84 milímetros y porque en una sola capa tiene nueve funciones. Pueden ser interesantes para algunos, para otros no tanto. A mí me parece muy buena opción esta Waiter. Vamos a verla y vamos a comenzar por su hoja grande. Ahora sí, hoja grande, que al contrario, que las 125 aniversario no llevan grabado aquí en la hoja, ¿vale? Luego, repito, que compararemos la Klimber. La Klimber ya os he hecho spoiler. Bueno, vale, da igual. Hoja grande, cerramos, un momentito, ahí. Aquí tendríamos la herramienta Combo, una herramienta que me gusta muchísimo, ¿vale? Y que hace que en una sola herramienta tengamos, pues, un montón de funciones. Abre botellas, abre latas, pelador de cables, destornillador plano, bueno, que os voy a contar de ella, ¿no? Aquí tendríamos sacacorchos, Waiter, ya sabéis, sacacorchos. Y luego las últimas, ¡epa! Las últimas tres funciones serían palillo, anilla y pinzas. 84 milímetros, Waiter. Vamos con la que más a mí me gusta. Y es, como no, la Victorinox Spartan. Yo creo que el modelo Spartan es el más coleccionable, sin ninguna duda, de todas las Victorinox. Así que si solo podéis conseguir una, bueno, comprados la que queráis. Y si veis las cuatro y solo queréis compraros una, pues yo os diría que os tiraseis por la Spartan. Aquí la tenemos, 12 funciones en 91 milímetros de Spartan y en solamente dos capas. Pues la reina por excelencia, ¿vale? Porque la Spartan no deja de ser la navaja del oficial. Donde empezó todo, pues sería esta Spartan. Exactamente todas las cachas obviamente son iguales. 12 funciones como antes os decía. Y vamos a ver esas funciones de manera muy rápida. Hoja grande. Hoja pequeña. Abre botellas con destornillador plano y desaixador de cables. Abre botellas con destornillador plano pequeño. En la parte de atrás tendríamos punzón escariador con ojal. Saca corchos. Ahí está. Y como últimas tres funciones. Función número 10 anilla. Función número 11 pinzas. Y función número 12 palillo. Según estoy sacando las herramientas de cacha. Estoy pensando. Pues a esta navaja igual le quedaba genial. Esas nuevas pinzas y palillos negros. Pues sí. Pero no olvidéis que si hacéis eso. Estaréis tocando o matando esta colección Black Series. ¿Vale? Pero bueno. Que cada uno haga con ella lo que quiera. Os estaréis preguntando. Marcos. ¿Esas navajas son usables? Sí. Son usables. Pero no olvidéis que son Limited Edition. Por lo que para mí. Antes que usables. Por supuesto. Son coleccionables. Y vamos con la cuarta. También en 91 milímetros. Y como antes os adelanté. Os hablo del modelo Klimber. Aquí está. Que es. Iba a deciros exactamente igual que el modelo del 125 aniversario. No es exactamente igual. Vale. Tiene las mismas capas. Que tiene 3 capas. Tiene las mismas funciones. Que tiene 14 funciones. Misma medida. 91 milímetros. Pero obviamente. La diferencia grande. Está. En. La hoja. Y es que. Como antes os decía. Las 125 aniversario. Que tienen ese grabado en la hoja. Del 125 aniversario. Pero. Las Black Series. No lo llevan. Eso. La hace. Menos. Que la 125 aniversario. No. Son diferentes. O sea. Esto no sustituye a esta. Y esta no sustituye a esta. Son dos colecciones diferentes. Muy coleccionables. Y que os invito a todos. Obviamente. A haceros con ellas. Aquí las pone. Vamos a ponerla ahí de momento. Y vamos a ver. Pues esta Klimber. Del 125 aniversario. Hoja grande. Hoja pequeña. No me voy a demorar mucho. Porque no deja de ser. La Spartan con tijeras. Prácticamente. Ahí las tenéis. Función estrella de una Klimber. Como todos sabéis. Serían. Las tijeras. Ahí están. Y en la parte de atrás. Tendríamos. Punzón escariador. Gancho multiusos. Y saca corchos. Y como últimas funciones. Vamos a cerrarla despacito. Ahí sin el golpe. Como últimas funciones. Serían. Las tres de antes. El palillo. La anilla. Y las pinzas. Y hasta aquí el vídeo. De esta colección. Black Edition. De Victorinox. Seguro que muchos de vosotros. Os estáis preguntando. Oye Marcos. ¿Merece la pena comprar las cuatro? O ¿Merece la pena comprar una? Como antes os decía. Merece la pena comprar. O bien una. Que funciona muy bien. Esta colección sueltas. O bien las cuatro. ¿Cuánto pagarías por ellas Marcos? Pues os puedo decir. Que cuando salieron a la venta. En el año 2009-2010. La más cara de todas. Obviamente. Era la Victorinox Klimber. Y costaba poco más. Que una Klimber normal. Vamos a suponer. Que costaba unos 35 euros. Por lo que. El doble de 35. Serían 70 euros. Y yo siempre tengo. Esa regla. No pagar nunca. Más del doble. De lo que costaba. En su época. Si podéis conseguirlas todas. Comprarlas todas. Y si solo podéis conseguir una. Pues comprar la que más os guste. Para mí. Repito. Son muy coleccionables. Pero funcionan muy bien. De una en una. Así que si sois de coleccionar Classic. Pues comprar Classic. Si sois de Spartan como yo. Spartan. Klimber. Lo que queráis. Lo importante es que cada uno compre. Lo que a él le gusta. Pues nada más gente. Ahora sí. Hasta aquí el vídeo de hoy. Recordaros como siempre. Que si os ha gustado el vídeo. La mejor forma de demostrármelo. Es apoyándolo con un gran like. Suscribiros si no lo estáis. Y si ya lo estáis. No olvidéis activar la campanita. De esa manera. Youtube. Os notificará. Cuando subo vídeo. Nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Donde si no. Aquí en Big Spain. En vuestro canal favorito. De Victorinox. Chao. 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 Chao.